Y de Cajamarca nos tenemos que ir a Ica con nuestra compañera Pilar Hernández porque resulta que la vicegobernadora de esta región va a tener que someterse a una investigación debido a una celebración irregular que se habría realizado en las instalaciones de sus oficinas. Cuéntanos Pilar. Buenos días compañera, Claudia, Pamela, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, al parecer los enfrentamientos tanto entre el presidente del gobierno regional y la vicegobernadora, la razón habría sido que fue un grupo de mariachis en horas de trabajo, como bien lo dicen ustedes, a darle una serenata por su cumpleaños a la vicegobernadora regional. Sí, Pilar, te escuchamos. Mientras vemos las imágenes de esta suerte de sorpresa que le dan a la vicegobernadora, ¿no? Que ya no ha propiciado nada, que no ha sido un autodominaje, como lo dicen los consejeros regionales, y que se va a someter a cualquier investigación, porque no se trató de una celebración, porque no se usaron recursos públicos y solamente esto fue... Claro, no duró mucho, tenemos entendido, ¿no? Llegaron, las felicitaron y que continuaron con su trabajo, suspendieron las labores para irse a celebrar. Bien, estas son las oficinas del gobierno, ¿verdad? Regional. Y ahí está la vicegobernadora, sorprendida, saludando a todos los trabajadores. Varias cosas que quedan en el aire, ¿no? Una pena que Pilar haya perdido comunicación, porque la pregunta que hace Pamela es importante. Un saludo de cinco minutos, la señora regresó a su oficina, les dio el día libre a todos, o sea, ¿qué fue lo que pasó, no? Exacto, y con qué recursos, ¿no? Hicieron una chanchita los trabajadores para poder contratar a los mariachis, o salió plata de la caja de la gobernación. Pero además lo que me señalaba Pilar también es importante. Hay una pugna de poderes, pues, dentro de la gobernación de ICA, ¿no? Entonces, el gobernador está buscando seguramente cualquier excusa para poder denunciar, ¿no? E irse en contra de la vicegobernadora. Así que también eso es algo que se va a tener que tomar en cuenta. Siete meses, nada más. Siete meses. Y así están los gobiernos regionales. 5 con 52 de la mañana.